Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche Por la alegría del Señor La alegría del Señor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis flaquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Sí, a ver Sí, amén Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche Fuera la tristeza puede durar toda la noche Gracias.